hola y bienvenidos a el especial de halloween es un juego de terror aunque se vea mal es un juego de terror llamado ignos laujubi no tengo miedo a igno pero sí que me da un poquito de repeluz ese maldito pokamore está en inglés entonces lo vamos a entender mucho si quieren ustedes pausan y lo ponen en google y voy a intentar darnos con un pequeño más país hito de todo siendo digno de activa siendo digno no me da miedo de igno sino el tema de igno y también es que ese punto congojado con los putos juegos de miedo me han como dicen son juegos de miedo y más los hack run de miedo que están hechos para asustar eso sí yo no me va a quedar atrás en el final nada con el comis especiales y que hace ya especiales él cuéntame algo de ti lo siento ya no lo siento ya lo siento me molas me mola me mola como digo el signo tiene que ser echa en el chavo ya no es llano entonces y no tiene que ver con las niñas pequeñas entonces pero siendo ya no lo siento no me no me entonces me gana cuando lo probé las canciones súper malas no hay screamers es el puto cielo es más juego de suspenso que en que ha sido escribí mes pero si es que me si hay si hay si escribes seis crímenes y hasta que yo duré y bajándome a un screamer no quiero me salió de aleatoriamente y no debería salir por favor no quiero y maril y no es tipo psíquico entonces es tipo psíquico vámonos con vulpix no sé que aprenda en un ataque tipo gol un ataque tipo juega y me arrepiente entonces jesús por favor que no salga a screamer no ha salido bien 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 en teoría no quiero hablar con todo el mundo porque me da miedo estoy mello esto me da miedo guardo nais capa que mon ray for me como digo no entiendo mucho el inglés pero sí que entiendo una que otra cosa una que otra cosa tengo que admitir una que otra cosa y no es mucho pero sin lo que sale de los pokémons de mi llana backpack está mira comentó el ataque especial me viene muy bien más nada si subo de nivel especial me vendría súper bien por el exceso pongo una intro mala una intro que usted no les gusta pero yo me tengo a asustar por él me ha conocido a ustedes también tengo que admitirlo no sé qué intro pondré porque si me ha obsesionado hacer intros y te cagas o a lo mejor pongo especial debiado o algo así yo no sé lo que puedo hacer un pelito jodedor aunque yo sé que cuál es esta isla esta isla de isla terciaria isla terciaria barry forest no me jodas aquí este es el evento de igno por favor porque me manda a jugar estas mierdas pero que este bosque no me gusta porque aquí salen puro todos trouxys y todo un maldito como tipo psíquico y tipo fantasma tipo psíquico debería ser el bueno comparado con el tipo fantasma pero joder perdonadme si yo yo mucho pero es que soy muy putamente aconjado imaginado, en serio, imagina agarren ahorita mismo imagínense que tengo la puta, mi puta mente ya jugaba a un juego de creepypasta que era un juego creepypasta que era un juego creepypasta que era de just the killer y de... y de... y de... ¿cómo se llama? de... de Slenderman y lo pensaba hacer y no lo hice y no lo voy a hacer nunca al master igno el master igno ¿Quién me manda putamente a pugar estas mierdas? Ignor es feísimo, tío, es feísimo Tipo psíquico No me puede dejar de acercar a ningún tipo fantasma Rayo confuso, eh ¿No le afecta? Ah, no, mira, 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 perfecto ¿Qué pasa si mató a este Ignor? ¿Qué pasa si mató a este Ignor? Tengo ataque rápido a Squash Voy a hacer ataque rápido porque no es un Pokémon de... Y ahora tenemos un perfecto Joder, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué lo matemos? Squash, vamos a ver cuando le quita a Squash y cuando le quita... ¡Lo que vamos! ¡Perfecto! Perfecto, perfecto, vas a ver, perfecto Vamos al ataque físico, vamos a ver, Cuidatac Eh, no, no le hace daño, ya bajó la confusión No le hago daño, no le hago daño Puta madre Confusión Puta madre Eh, teoría Entonces vamos a tener ese rayo confuso Psíquico, perfecto, lo falla Este vídeo lo grabo en uno solo No, un solo, uno solo Hacer un solo especial de Halloween Un solo, un solo vídeo Si, puta mierda O si no, lo puedo grabar y me hacen... Perfecto, le corro a impresionar ¿Qué puede si matamos a este himno? Es así, himno Es feísimo, psíquico Ya que no tenemos el problema psíquico Coño, lo hago a este micro Eh, psíquico Nos puede hacer daño Puede hacer muchísimo daño Hostia puta Hostia puta Hostia puta Chana fue, Chana fue diversidad por himno No me jodas Puta madre Puta madre No me jodas No me jodas ¿Qué me mandas a jugar a estas mierdas? ¿Por qué me mandas? ¿Bruno? 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 ¿Qué me mandas a jugar a estas mierdas? Coño, hijo de la verga ¿Qué me mandas a jugar a estas mierdas, tío? ¿Qué me mandas a jugar a estas mierdas, tío? ¿Qué coño estoy escuchando hoy es la canción de... Estoy a punto de quitarme el puto audífono Estoy a punto Estoy congojado Estoy a congojado Estoy a congojado No, 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 na, no, quiero seguir escuchando esta puta mierda ¡Kerry! ¡Mega! ¡Hostia puta, no, 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 no! ¡Bruno! ¿Profesor? ¿Yo? ¡Rojo! ¡Tim Roque! Es que... Es que una enfermera, Joy. Como así no hubiesen muchas, coño. Tiento quitarme el asusto con... Con... Tiento quitarme el asusto con... Esperándome... Haciendo tonterías, por ejemplo. ¡Bill! ¡No! ¡Broke! Una niña, wow. Eh... No me... Esto no me fío a nada. 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 Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada. No, no, aquí no hay nada. Esto no me fío a nada. Esta mierda no me fío a nada. Chicos, como en serio, no le deis like a esto. Con mi puto sufrimiento, pues... Sé que es un juego de Pokémon y no me va a hacer sufrir nada. Y no tengo mi adicto. Pero si no tengo mi ojo de terror. ¡Puta madre! No me jodas. 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 ¡Mystic! Ypsilang. Eh, no me merece de lo más. No me merece de lo más. No me merece de lo más. Sé que se pierde la gracia del terror, pero... ¡Joder! ¡Puta madre! No. No. Eh, por aquí. Bill. Más Team Rocket. Más gente. Más... ¡May! No. ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Petrix? Loretian. Loretian. No sé cómo coño se pronuncia. Eh... Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando en colores. A la vez tengo miedo y a la vez muchas demás cosas. Vamos a hacer chica otra vez. Eh... Estoy flipando en colores. No tengo ninguna otra palabra más. Es increíble lo que la gente... Es increíble lo que un mover de Pokémon puede hacer. Es increíble. Es increíble. Es que se siente el terror. El terror se siente. El terror se puede palmar. Es increíble lo que el creador acaba de hacer. Es increíble, tío. Es increíble. Es una vez que se hace chicaño. Yo creo que no creo que... ¿Dónde vos estáis? Eh... Todos parecen puntos rojos. No me agrada. No me agrada. Canción como la de Pokémon normal. Hostia puta. No, 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 no me jodas. Madafaka. Ah... Algunos tardan en cargar. Rec... Y yo... Ah... Quiero hablar... Quiero hablar... Que me enseñen... Señores... Hostia puta, no. ¿Pelea? No me jodas. En serio. Puta madre. Eh... Que me mandan a jugar estas mierda. Es... Coño. Es un puta madre. Qué padre. Imposible que pierde contra uno. Joder. Miluno. Eh... Chicos... Por favor... Dejame un like por por lo menos esta mierda que me estoy haciendo Porque... Puta madre. Hice un puto conchado. Puto... Puta mente cagado. el putamente cagado si te salimos solrines aquí no sale un pokemon ay no me juegas de paso faltamos de mierda puta madre bueno se interesa decir el mamá de cubum pero es que me rayó completamente supongo que no nos dejarán comprar la tienda para que se haga el evento bien supongo yo que no nos dejarán comprar la tienda como fue la de atrás porque apuesto por el evento en si no digo nada más no sea puta no no sé si haré otro capítulo de esto no quiero ahora vamos a terminar esta beta como que me hayamos echado Darkus no es una beta es un juego completo puta madre no es un juego en sí pero sí que reemplazarán un par de días bueno mejor dicho esta semana vamos a hablar de lo que es pokemon roundfuego o pokemon serie y no sé ok chicos ya sabéis darle a like suscribiros si lo notáis y hasta la próxima adiós lo siento si me tengo tanto mía me me Gracias.